Desde el 7 de julio tenemos la obra aquí y ahora, a partir del 18, tenemos el escenario aquí montado también y tenemos una historia aquí, cerrado, jodidos los pintores de la Plaza Mayor para que hagan negocio un alcalde sin un concejal del distrito y así, y unos señores que no han sido votados en ninguna lista electoral tengamos el mogollón este aquí en la plaza perdiendo dinero en los cinco canales del escenario ahí, un escenario inmenso también, por lo de la sección española las obras, instaos a la posición a que bajara la plaza PSOE, UPI de Izquierda Unida y aquí ninguna ha aparecido la situación es esta aquí, este trocito de nada para todos los que estamos nosotros menos mal que no estamos muchos ese es el problema, que están trabajando en la playa que la gente se tiene que buscar la vida porque esto es inaceptable que estemos aquí puteados, los pintores de la Plaza Mayor por culpa de unos que mandan, que es el Partido Popular y la oposición no quiere hacer nada ni aparece instaos desde el mismo día que pusieron el escenario a que bajaran a ver la situación de cómo nos encontramos y nada, y esto es acojonante cada vez más trabas para que no vendamos nada y nada más que quedan, para que queden muy bonitos aquí los cuadros en la Plaza Mayor instalados, ni más ni menos esta es la democracia que partida acá a la derecha en este país, una alcaldesa nombrada a dedo y un concejal a dedo sin ser en ninguna lista electoral votado por nadie que esto es lo más penoso que se puede sentir en una democracia que gente que venga a hacer negocio no esté votado no negocio para todos sino el negocio para su bolsillo que esto es lo más deligrante el único que gana es el de los escenarios el de las luces y el de la obra ahora mismo y el de las luces